¡Hola niños y niñas! ¿Cómo estáis? Hoy haremos... ¡Kelis! Por tanto, nos tendremos que fijar bien y encontrar cuál es el intruso. Observad este ejemplo. Tenemos un rotulador, un bolígrafo, otro rotulador y un lápiz de color. ¿Sabríais decir cuál es el intruso? Por ejemplo, podríamos decir que el intruso es este rotulador porque todos tienen una punta menos él, que tiene dos. ¿Habéis pensado lo mismo? ¿Cómo? ¿No? ¿Os habéis fijado en otras cosas? ¡Correcto! Si nos fijamos en el material, este es el único que no es de plástico, es de madera. Seguro que podemos encontrar más argumentos, pero... ¡Un momento! ¡Centrémonos! ¿Y si proponemos una Kelly con un contenido más matemático? ¡Aquí la tenéis! Os proponemos que busquéis distintos argumentos y que, como mínimo, encontréis uno para excluir a cada uno de los elementos. En el próximo vídeo lo hablamos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.